Esperamos a los mejores liga dólares de los que ya se van a hacer, y en la liga no se va a hacer nada porque ya se van a hacer nada. Ya se van a hacer nada, y ya se van a hacer nada. ¡Vengo! 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 Hay que poder cerrarlo en el equipo dominicano. ¡Es un hombre que tiene un momento que me ha emocionado mucho! Porque hay que cerraros sobre el propio conflicto personal que tenemos entre los liga dólares. ¡Ay! La Liga Dominicana, eso es lo que me gusta, que siempre hay una competencia, infinita la competencia. ¿Cuál es Brawler? Brawler es la vela. ¿Cuál es Brawler que comaba el perro con el campo? No, pero... No, pero... Diría que... Eh... ¿Tú sabías que ese ojo se lo cambiaron? Como una... de marea y después de la posibilidad de pegarle, otro movimiento, otro gol. antes no se podía hacer antes no se podía, antes lo damos de dos mil ocho cabos hay 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 un salto y cayó con un bodazo para llevársela a su segunda mano Casi Es muy reconocido Lilo es reconocido como el mejor El mejor porque El mejor luce. Ok, la fama que hizo el ganador, pero es igual que el duke, es porque es bueno, o sea, por estos pasillos, es el más personal. Ya, yo me estoy dando cuenta ya, porque mira, tiene a Braulio cogiendo lucha, pero Braulio se está, la está recuperando la mano, la está recuperando. Oh, corkscrew. Ese es el problema con Street Fighter, no se puede saltar. La patada pequeña, es muy duro, es duro. La gente. Oh. La emoción. Y el problema con Street Fighter, no se puede saltar. Eso es algo que realmente le motiva mucho a los que no se mete de aquí. Oh, por favor, oh, lo levanto otra vez. Esa es una de las mejores dudas que tenía el duke. Una pregunta, ese ataque, hay que cubrirse abajo o cómo es que eso? Oh. Uy. lo soldó remolino el suble hay chance hay chance hay chance yo me he fijado como que en esta version haberle bajado un poco el damage el porciento que el quita como que el quita un chip menos los cómodos no haber de hecho lamentable si oh por ejemplo el 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 command brush si de ex quita doscientos antes quita doscientos oh podra matarlo no oh se fue si porque le pegó otro focus limpio en la primera ultra si si ya veo pero ese focus dulce debió tirar el ultra de ok ok eso ultra si o sea fue muy arriesgado diría yo pero que no hay varias porque el tipo de agregó para traer su vida y verla también a ver el dominante de la primera ronda esta empate uno a uno oh 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 overcut para romper oye que calvo porque le calvo la gente porque si no el dragón de que se le paga se le paga se le paga se le paga el pata de chichito oh ya uy ok fallo y como fallo oh se acabo se acabo se acabo ay no y quedará así lo ahhh no ok ok now this is match point para Lido match point para Lido match point para Lido match point para Lido ok ok el pudo haber castigado mas fuerte si otro mas este es el que puede pasar fuerte y machining y hecho machining y luego ok esta mano clavilla tutri puede sacarla no ya y empate vamos a la ultima ronda quien es el mejor lady de mano para cara porque es de la botana de él que quita mucho hace mucho drama ok ahí lo puede casar oh Lido Lido está sellando mucho fondo y que vamos a ver Lido oh puede venir grave esto grabe vamos Lido Lido mira para acá oh Lido 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 oh oh y vamos a ver que es el otro hay usted bien Lido bien Lido ahí oh oh ay Dios mío oh Dios mío oh 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 oye después de esa ventaja loco o sea wow wow ya muy bien esta jugo bien